que no es como ese gozo cuando usted tiene la casa propia o se compró un auto nuevo o encontró trabajo o nació el primer hijo un gozo que viene de Dios, que llenó toda mi vida y eso me llenó y yo decía ¡qué maravilla! ¡qué cosa más hermosa! el Señor me salvó aquel día desde ese día procuré comprar mi Biblia mi libro de himnos mi diccionario, mi concordancia y desde ese día asistí a la casa del Señor yo llegué a la iglesia ya salvado no me salvó en la iglesia el Señor sino que me salvó en el hogar cuando Él me habló a mí y yo entendía al Señor y su palabra ocurrió en mí yo decía de diez palabras yo creo que ocho eran cada como es normal en el mundo no es normal en el mundo yo no sé cómo será la cultura sueca pero al menos nosotros los chilenos no sé cómo será en nuestros países hermanos pero el chileno que quiere ser garabatero habla una cantidad de groserías yo era grosero como todos mis amigos desde ese día nunca más desde ese día la música que yo escuchaba y que no podía estar sin ella dejó de ser desde ese día dejé de juntarme con mis amigos en la esquina a la sombra de un coste alumbrado mi madre nos decía luz en la calle tiniebla en el hogar porque nos llevamos aún más en la esquina con los amigos que en la casa comíamos y dos de los amigos comíamos y dos de los amigos cambió mi vida transformó mi vida el Señor cuando Él me habló el Señor está interesado en que el hombre le conozca y Él utiliza un lenguaje que nosotros le podamos entender cuando alabamos al Señor Él nos enseña y nos dice que no sólo debemos cantar con el Espíritu debemos cantar también con el entendimiento nosotros nos hacemos responsables porque cantamos a Dios hay personas que a veces hay himnos que no les gusta cantar porque son medio comprometedores hay un himno en el himnario pentecostal que en una de sus líneas dice habla de servir al Señor y en una de sus líneas dice si no te sirviera córtame antes o sé en muchos cuando llegan a esa línea como que se quedan callados se la saltan pero si usted se da cuenta de alguna forma tampoco están entendiendo lo que están cantando porque lo que están diciendo es Señor yo quiero serte fiel y si yo me voy a apartar antes que eso pase corta mi vida o sea llévame antes o sea no es malo lleva Señor si yo no te voy a servir más adelante y me voy a perder y me voy a alejar de ti quítame la vida o sea llévame salvo antes que eso ocurra entonces es importante cantar con el Espíritu pero también entendiendo lo que se está cantando el Señor le habla a Jeremías y el Señor utiliza esta parábola Dios está interesado en que Jeremías entienda lo que Él quiere enseñarle y Él está interesado en que usted y yo en esta noche entendamos también esta enseñanza por eso que Él utilizó una parábola y este tipo de parábola se llama parábola en acción porque no es una historia con elementos reales solamente corta sino que es una historia que una parábola en la cual Él es una es algo que está sucediendo en el momento yo puedo a usted enseñarle a través de una parábola una pequeña historia construy una pequeña historia para enseñarle algo pero acá esta historia es algo que Él está viendo y eso se llama una parábola en acción diferente a otras parábolas que usted va a encontrar como la parábola del sembrador ¿había alguien sembrando allí? no había nadie sembrando la parábola está hablando de un hombre que está sembrando y que sembró y que parte de la semilla cayó junto al camino en los pedregales en los enfinos y en buena tierra pero es una historia construida acá hay una historia también pero que está ocurriendo está en acción y eso se llama una parábola en acción entonces el Señor le dice Jeremia anda parábola que fue a Jeremia de Jehová levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras yo quiero hablar contigo Jeremia anda a la casa del alfarero anda al taller este no era una persona que en su rato de ocio hacía alfarería no era alguien que le sobró tiempo en el hogar y tomó un poquito de barro y trató de hacer algo estamos hablando de un entre comillas vamos a hacer un tiempo nuestro un profesional o sea alguien que se dedicaba a eso vivía de eso un experto en trabajar el barro entonces anda y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras buscando el señor que él le entienda por eso que bello es el señor con nosotros hermanos de tantas maneras que él nos habla para que nosotros entendamos y le dice entonces y descendí a casa del alfarero y allí él hacía obra sobre la rueda llega Jeremías y en ese mismo instante está el alfarero que está el maestro sentado a la rueda fabricando ¿cómo era la rueda de aquel tiempo? era un eje que tenía normalmente dos piedras a veces era también una cubierta a veces eran de madera pero normalmente eran de piedra una piedra abajo con un eje y la mesa arriba la cubierta sobre esta cubierta es donde él ponía el barro y lo trabajaba con las manos pero la rueda de abajo era con la que él le daba el movimiento hacía girar aquella piedra o sea que el movimiento de esa piedra dependía de la velocidad que él le quisiera dar a esa rueda las dos estaban con un mismo eje ¿ha oído usted hablar de que nosotros somos cristocéntricos? para que vaya teniendo una idea porque de él hablando de Cristo porque de él por él y para él son todas entonces llega Jeremia hermanos amados a la casa del alfarero y está allí construyendo en la rueda un vaso y el vaso que hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó e hizo otro barro según al alfarero le pareció mejor hacerlo mientras mientras él construía ese vaso se quebró en su mano pero él no tomó ese barro y lo tiró y tomó barro nuevo sino que con ese mismo barro lo volvió a rehacer a hacer una obra como como él le parecía bien hacer entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo una vez que él ve esto el Señor le dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová y aquí como el barro en la mano del alfarero así fue vosotros en mi mano o casa de Jehová así como el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero para hablarle el Señor en esta noche nos trae a nosotros esta parábola para que a través de esta parábola él hablamos a nosotros y así como el barro en la mano de este alfarero somos nosotros en las manos del Señor aquí el Señor le está hablando a Judá en esta noche nos habla a nosotros ¿qué podemos decir del alfarero? es un experto el alfarero es Dios mismo el alfarero cuando comienza el trabajo con el barro él ya tiene en su mente lo que va a hacer él lo improvisa vean ustedes en lo que este alfarero ha hecho improvisado el mundo en el que vivimos lo ve improvisado usted ve la improvisación en la galaxia en la vía láctea usted ve como está todo improvisado o está todo en su lugar ¿por qué hablamos de invierno otoño primavera y verano? y muchos años que nos enseñaron eso y ha pasado el tiempo y seguimos hablando de lo mismo y hablamos del sol y hablamos de la luna y hablamos del movimiento de rotación y del movimiento de traslación ¿ve la improvisación? en su organismo en su cuerpo sobre la improvisación se ha detenido a pensar cómo funciona su ojo cómo funciona el aparato circulatorio la maravilla del corazón qué órgano más hermoso ¿no? la fuerza tremenda que tiene usted se va a dormir cierra sus ojitos se olvida y el corazón está lleno se levanta y ahí está el corazón va a hacer su actividad y ahí está se acaba el día se vuelve se olvida de todo pero el corazón está ahí una maravilla una maravilla el aparato digestivo qué maravilla hermano desde que entra el alimento cómo comienza a ser tratado cómo ya la saliva actúa en él tanto que después ya no le llaman alimento sino que el bolo alimenticio el quimo alimenticio del quimo alimenticio porque se levanta el cuerpo a medida que va avanzando va sacando los nutrientes quienes el que le corresponde ¿por qué tenemos diabetes? porque tenemos azúcar en la sangre no la azúcar en la sangre no es la diabetes es que cuando tenemos más de la que corresponde porque en la sangre tiene que haber azúcar pero cuando tenemos más ahí el páncreas abre sus ojos y empieza a mandar ¿qué cosa? insulina para contrarrestar aquella azúcar que está de paso ahora cuando el páncreas deja de hacer su función bueno ahí tenemos que ir al médico y nos inyectamos la insulina inicialmente pero qué maravillo ¿no? no vamos a hablar toda la noche de biología pero hay que dejar claro que este constructor no improvisa cuando usted empieza a construir va donde el arquitecto y él le hace un dibujito hoy día con la nueva tecnología le puede mostrar más o menos cómo va a quedar la casa en tres dimensiones y todo lo demás pero aún con todo eso es un acercamiento a la realidad pero este alfarero tiene muy claro lo que quiere hacer él ya ve la obra terminada el alfarero toma el barro y él ya ve esta obra maravillosa porque él lo hace vasos defectuosos en la creación en la creación misma cuando él dio su decreto a través de su palabra y cada día dice y vio Dios que él pues él comienza en el hombre también una obra y el que comienza esta obra la te arrepinará la salvación del hombre el trabajo de Dios con el hombre termina el último proceso es cuando ya nosotros tenemos un cuerpo glorificado eso se llama la glorificación allí termina desde que usted aceptó a Cristo como su salvador personal y comenzó eso termina en la glorificación allí termina ese proceso tiene varias etapas en el andar entonces este es el alfarero es un alfarero que tiene paciencia él no es presuroso le ha pasado a usted que cuando está haciendo algo por apresurarse en algún momento estropea los estaciones iba todo tan bien le arreglé un reloj a mi madre en ese tiempo esos relojes antiguos que había que se les daba acuerdo y siempre yo buqueteando por allí por aquí por allá no funcionaba y empezó a funcionar pero hijo mira no se mueve esto y le meto mano de nuevo y empieza el reloj se acabó el reloj o sea mejor que lo hubiese dejado así como estaba le dio un golpe más al martillo y estaba quedando tan bien ese guardapolvo pero le dio un golpe más y lo quebró somos además de aquellos que comenzamos y no terminamos mira quedó me faltó un pedacito y ya ya lo eso es muy típico de nosotros dígame que no ahí está medio ya lo vamos a terminar y allí queda allí queda pero no este alfalero él tiene paciencia él es ordenado él es meticuloso es cuidadoso en lo que hace qué maravilla él es nuestro dios en la rueda trabaja el barro él se vale también de herramientas no le ha pasado bueno conversaba con alguien y decía tengo un jefe que parece que me está probando la paciencia otros tienen un vecino una vecina que parece que a la hora que sabe que yo soy cristiano parece que peor Dios permite muchas cosas en la rueda de la vida pero a lo que está en Cristo todas las cosas les ayudan a bien pero eso está en el proyecto ya del alfalero ¿cuánto entendieron en su momento lo que pasó con José? ¿dónde aprendió a gobernar José? en Egipto allá lo preparó el Señor ¿quién enseñó a Moisés? Moisés el Señor mismo 40 años en Egipto pero también 40 años entre los suyos tenía porque no había vivido entre los suyos aunque había sido enseñado por su madre porque no nos olvidemos que quien lo rescató de las aguas fue la hija de Faraón pero la nodriza que lo crió ¿quién fue? la madre entonces él sabía quién era desde muy pequeño por eso es que en algún momento salió a defender a sus hermanos o en algún momento trató de involucrarse cuando dos de sus hermanos peleaban no es bueno hermanos porque y él ya había intervenido antes en defensa de uno de los suyos y o cayó mal o se le pasó la mano pero la cosa es que ese egipcio murió entonces él sabía pero eso lo aprendió él de su madre él sabía quién era pero tenía que vivir entre los y y